Por el bravo y su ribera, cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas, cómo hay hombres con delito Unos trafican la hierba y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso que en la historia va a quedar A un traficante famoso lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo pagó todo su delito El gobierno americano mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo, los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso, ahí le marcaron el alto Pero rendirse no quiso, ya alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo, subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo, también lo reconoció De rodillas y llorando, perdóname le gritó ¿Qué quieres que te perdone antes de morir le dijo? Ándame y dile a la corte que tú no tienes delito El culpable de este crimen ha sido el polvo maldito